La verdad que sí, la verdad que justo en este lugar donde estamos y haciendo un poquito alusiones a las palabras que decía Mario, sí, la verdad que hemos pasado por momentos muy difíciles y que entre todos los juninenses supimos estar todos juntos y a la vez poder llevar la solución de tener la vivienda propia. Así que, nada, una inmensa satisfacción, una inmensa alegría. Y esto es lo que tanto comentaba con ustedes y que siempre he tenido el honor de que me han invitado a su canal y a sus programas en particular y verdaderamente es la realidad, es lo que le explicábamos, es lo que le decíamos, es lo que la gente quería, es lo que la gente necesita, que es la vivienda y es por lo que tenemos que seguir trabajando y, por supuesto, llevamos 650 viviendas y, como decía recién el Intendente, nos faltan muchas familias, nos faltan muchas familias, pero bueno, esto no se hace si no es en conjunto. Así que, bueno, esto se hace porque hay una provincia ordenada, porque hay un Instituto Provincial de la Vivienda ordenado, porque se construye con fondos propios, porque no hay necesidad de esperar la vida de nadie. Entonces, esto es el orgullo del mendocino, este es el orgullo del juninense, este es el orgullo nuestro, el orgullo de decir que juntos podemos trabajar y juntos podemos tener la vivienda.